Hoy quiero volver mi tiempo Caminar con tu crecer Llevando todos mis días A tu nuevo amanecer Puedo volar con tus alas Llegar a la libertad de amar Tus ojos llevan el miedo Prisioneros de la edad No pueden ver en mi adentro El sincero despertar Puedo volar con tus alas Llegar a la libertad de amar Caminaré mi soledad Con el silencio de tus pasos Por dulces caminos de azares Que saben de mi corazón Quiero soñar que algún día serás Mi principio y mi final Destellos de sol y luna Iluminan el querer Ver la fresca piel de su rostro Atesoran su niñez Quiero cantar con tus notas vibrar Esta sensación de amar Tus ansias por encontrarte Desdibujan la razón Mi vida Llegar a tus días Desbordados de pasión Quiero cantar con tus notas vibrar Esta sensación de amar Caminaré mi soledad Con el silencio de tus pasos Por dulces caminos de azares Que saben de mi corazón Quiero soñar que algún día serás Mi principio y mi final